Para mí es una satisfacción enorme darles la bienvenida hoy a esta casa hispano-ecuatoriana, que es un nuevo centro de participación e integración de los inmigrantes que vienen a la Comunidad de Madrid. Los ecuatorianos son ya la segunda nacionalidad extranjera más numerosa que ha elegido Madrid para vivir y para trabajar. Queridos ecuatorianos, habéis venido a nuestra comunidad buscando oportunidades y ahora os habéis convertido en parte sustancial de Madrid. Los ecuatorianos han venido a Madrid para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias y con su trabajo y con su esfuerzo yo quiero esta mañana reconocer aquí expresamente que lo están logrando. Madrid está prosperando y ello se debe, no voy a decir únicamente, pero se debe en gran parte al trabajo de esos inmigrantes que habéis querido elegir Madrid como el lugar de las oportunidades. Lo lleváis en el corazón. Ahí está el ejemplo de Stanley Mera, un madrileño nacido en Ecuador que en Afganistán ha dado su vida por la defensa de los valores en los que todos creemos y por la defensa de los intereses de España. Gracias Stanley, vaya para él, para su familia y para sus compañeros. Para él, nuestras oraciones y para su familia y para sus compañeros el testimonio de nuestra solidaridad y de nuestra condolencia. Por eso, porque yo tengo la convicción profunda de que las personas que salen de su país con ese dolor de corazón, dejando la patria, dejando la ciudad, dejando la familia, dejando la tierra para buscar mejores oportunidades para ellos y para sus familias, son los mejores, los más emprendedores, los más valientes, los más arriesgados, los que son capaces de buscar nuevos horizontes más lejos. Creo que como presidenta de la Comunidad de Madrid y representante de todos los madrileños, es mi obligación atenderles y ayudarles. Ayudarles a que se integren, ayudarles a remover los obstáculos que tantas dificultades ponen, la lejanía de su patria, la dificultad de volver, siquiera sea para pasar la Navidad, la dificultad aquí de integración muchas veces de costumbres diferentes. Por eso, creemos que es nuestra obligación que esta Casa del Ecuador, que todos los centros sean espacios de libertad, que faciliten la integración, que les dé mejores y mayores oportunidades para poder sacar adelante, sacarse adelante a sí mismos y a sus familias y también, como no, a su patria, con las remesas que envían y a la Comunidad de Madrid, porque gracias a ellos nos engrandecemos. Muchísimas gracias, señor embajador, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Gracias.